Jesús es de mi vida el autor Con sangre carmesí cambió la historia a mi favor Hoy vivo esperanzado, no me hablen del pasado No importa lo que digan que antes fui, mi historia empieza aquí Aquí no va el pasado, he sido perdonado La culpa que era mía se borró Aquí la historia empieza, ausente de tristeza Termina siendo yo el vencedor No importa lo que digan que antes fui, mi historia empieza aquí A todo aquel que lucha por vencer La vida encadenada por las penas del ayer Jesús te ha hecho libre Aférrate y no olvides Que digan lo que digan lo de ti Tu historia empieza aquí Aquí no va el pasado, has sido perdonado La culpa que era tuya se borró Aquí la historia empieza, ausente de tristeza Y termina siendo más que vencedor Sí, que digan lo que digan Hoy de ti, tu historia empieza aquí Sí, mi historia empieza aquí Sí, mi historia empieza aquí Sí, mi historia empieza aquí No me hablen del pasado, capítulo cerrado He sido perdonado, mi historia empieza aquí Soy libre, declaro, con sangre, comprado No importa lo que digan que antes fui Soy libre, declaro, con sangre, comprado No importa lo que digan que antes fui No Gracias